El Gobierno de Castilla-La Mancha se ha felicitado porque el Plan Estratégico Nacional para la Aplicación de la Reforma de la Política Agraria Común en España incluya finalmente, en el periodo de 2023 al 2027, una ayuda asociada para el olivar de bajo rendimiento, como se venía solicitando por parte del Ejecutivo castellano-manchego desde el año 2015, y que va a beneficiar a los olivicultores de la comunidad autónoma. El consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, ha traducido a datos la importancia de este sector en la región, ya que es la segunda en superficie a nivel nacional, con 450.000 hectáreas de olivar, del cual el 85% es además un olivar de secano y cuenta con un 17% de superficie en ecológico, lo que significa cerca de 80.000 hectáreas. El sector del aceite de oliva es muy importante en nuestra región, somos la segunda región en superficie, cerca de 450.000 hectáreas de olivar en Castilla-La Mancha, y una parte muy importante, un porcentaje muy alto, el 85% es además un olivar de secano. El 85% de 450.000 hectáreas es un porcentaje altísimo. Somos la región de España con más olivar en secano, y además tenemos un 17% de superficie en ecológico, cerca de 80.000 hectáreas. Añade que desde el Gobierno se ha estado manteniendo la coherencia al entender que este es el olivar que necesita de los apoyos públicos, porque el olivar de secano y de bajo rendimiento tiene que competir en el mercado con olivares intensivos y superintensivos, que además no hay en Castilla-La Mancha. Y para poder competir, dice, es necesaria la ayuda pública, la diferenciación, y se ha mostrado satisfecho porque por primera vez en España va a haber una ayuda acoplada exclusivamente para el olivar de bajo rendimiento, y que va a ser un total de 137,5 millones de euros a nivel nacional entre 2023 y el 2027 para una superficie de olivar importante. Y por primera vez en España va a haber una ayuda acoplada exclusivamente para el olivar de bajo rendimiento. Van a ser 137,5 millones de euros entre el 23 y el 27 para una superficie de olivar importante, y desde luego Castilla-La Mancha va a salir muy beneficiada. Estamos muy satisfechos de que esto vaya a ser así, porque es el reconocimiento a la realidad de nuestra tierra y a la demanda que desde esta tierra se hizo para priorizar una determinada forma de producción que es muy sostenible y que además es pura dieta mediterránea.